Hola gente, yo soy Tomás y estamos haciendo un nuevo video y hoy estamos en Minecraft ¿Se acuerdan? No sé estaba grabando y me morí y ahí te conté a Mante ahí ahí está pero yo no tengo pico de metal se me quemó donde estaba acá se me quemó ahora voy a tener que subir y ir a buscar todo el metal que estaba cocinando si se acuerdan del capítulo pasado se dejó un horno y allá un montón de metal y 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 bueno chicos ya llegamos a la casa y 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 voy a poner a cocinar este metal tengo acá y 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 ahí voy a hacer y y ahí voy a hacer la cocina que para hacer la cocina tengo que buscar acá hacer uno de estos y y y y y a ver para la cocina necesitamos uno de estos uno dos listo el dedo no se va y 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